Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la llave de los secretos del canal CNC Medellín. Como siempre cumpliendo el compromiso con todos ustedes, todos los martes entre las 8 y 30 y las 9 y 30 de la noche, el compromiso es con todos los televidentes que les gusta la información diferente, la información de Terapias para Vivir, del Centro de Terapias Integrativas Samsara y todo lo que tiene que ver con el movimiento de la energía. Aquí estamos el día de hoy como siempre con David Granda trayéndoles un programa maravilloso en el que por supuesto ustedes van a poder estar conectados con nosotros por medio de nuestra línea WhatsApp, el 311-347-3551 y más adelante les vamos a estar dando la pregunta del día para que participen e interactúen con nosotros. Como siempre, David Granda acompañándonos. Yo le digo buenas noches, buenas noches a toda nuestra querida y amada audiencia que se conecta con nosotros todos los martes en el canal CNC para estar pendientes de la llave de los secretos. En este caso vamos a grabar una parte del secreto del guaquero, capítulo 23, donde vamos a tener allí unos temas bien interesantes también, que me gusta ya darles unos aporticos, unos pequeños tips referente a este tema. El primero de ellos es la invitación a que nos escuchen todos los jueves a las nueve de la noche en Milenium Radio en el secreto del guaquero. Le cuento que ha sido un programa que ha tenido una audiencia tremenda. Entonces nuevamente a invitarlos para que nos cuenten sus historias, nos cuenten sus hallazgos y todo lo demás. Eso me encanta muchísimo. Milenium Radio, recuerde www.mileniumradio.com.co. Esa es la página web nuestra para que se conecte, yo repito, todos los jueves a las nueve de la noche en el secreto del guaquero. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a tener algunas imágenes que quiero compartirles con ustedes sobre lo que son los tesoros encantados. Entonces, por ejemplo, digamos, alguien me manda estas imágenes desde Argentina y me cuenta que estaban haciendo una excavación y como pueden ver la excavación, ustedes ven como fuego en la profundidad y realmente son elementales. Esto es lo que nosotros llamamos tesoros encantados. ¿Qué quiere decir? Que no le pertenecen al hombre, sino a seres de la naturaleza, que son duendes, gnomos, hadas, ninjas, entre otros. ¿Y esto fue en plena luz del día? En plena luz del día. Y de hecho se ven dos elementales allí. Lástima, pues que no pudimos señalarlos en cierto modo, pero de pronto una persona que tenga buena visión, pues va a tener esa posibilidad de verlos allí. Ahí vemos el cursor, como se va moviendo en una parte. Y adelantico hay otro que tiene el cabellito como más rojito, hacia adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Es el otro que está allí parado. Entonces, imagínese usted, efectivamente, sí, señor. Entonces, cuando hay ciertas energías, por decir algo, vuelvo y repito, este es un tesoro encantado, lo que quiere decir que no es un tesoro que se le va a dar a cualquiera, porque hay una manera de negociarlo diferente. Entonces, bueno, hay tiempo para que lo tengan en cuenta. Quería compartir con ustedes esta imagen. Me pareció muy bonita. Pero entonces, en este caso, David, que acabaron de ver la imagen, ¿fue algo que dieron permiso para excavar? No. Simple y llanamente, usted sabe que la gente es muy dada a excavar donde sienten que hay algo. Y efectivamente suele pasar. En este caso, por ejemplo, digamos, mostramos unas imágenes donde encontramos, vamos a suponer así, tesoros que tienen custodios malignos. Este podría ser un troll, quiere decir que podría ser un elemental negativo. Correcto. Pero también tenemos unas fotografías, de hecho eran mucho más, simplemente quise hacer solo estos apartes, donde se presentan algunas entidades demoníacas. Por eso yo siempre he dicho, hay que poner mucho cuidado los entierros que se buscan realmente, quiénes los custodian o a qué pertenecen. Entonces, hay que poner mucho cuidado con este tipo de situaciones porque, sin duda alguna, cuando yo voy a tocar algo que no me corresponde, hombre, pues, ¿qué va a pasar? O me roban mi alma, o me roban mi espíritu, o simplemente me van a matar la entidad como tal, o se va a llevar alguien de mi familia en son de cambio, por lo que me están entregando. Con estas imágenes, David, verificamos la responsabilidad, la importancia de la responsabilidad que hay que tener cuando asumimos esta labor de buscar tesoros. Muy delicado el asunto. Yo siempre he dicho, hay que poner mucho cuidado de lo que se está buscando, ¿cierto? ¿Qué se está buscando? ¿A quién le pertenece? ¿De qué entidad es? Ah, que es que es muy difícil saberlo. Entonces, no lo toque. Exacto. Ahora es que la ambición nos puede más y ahí es donde la embarramos. Controlar la mente ambiciosa. Muy bien, tenemos un hallazgo por acá de una persona que nos manda unas figuritas que tuvo la posibilidad de extraer y sacar de la tierra. Es como una especie de campanita, una jarrita, un budita. Me cuenta esta persona que sacó estas cositas hace aproximadamente un mes y decía, llevaba 28 años buscando tesoros y nunca había encontrado nada. ¿Qué quiere decir eso? Que al que persevera, alcanza. Tarde que temprano se le da el premio. Entonces, muy bien referente a ese tipo de cosas. Ahora vamos a una nota que patrocina la empresa Clear en Acción, que son los que hacen Golden Action, que son estas personas que trabajan sobre el tema de productos ambientales para la búsqueda de oro en las minas. Vamos con eso. Ya es un producto que reemplaza la sogue, que reemplaza el mercurio. Ahí están trabajando sobre el tema de una batea y recuperan un 30% más el producto que se llama oro, que realmente es el objetivo como tal. Este producto viene en varias presentaciones que son un litro, cuatro litros, 22 litros o canecas de 200 litros. Lo que quiere decir que para minas grandes, en tables pequeños, en tables medianos, para hacer pequeñas pruebas y para todo tipo de minas. Hay un promedio de siete productos. Cada uno cumple un factor distinto. Con mucho gusto los asesoramos en el 311-749-7755. De acuerdo a qué tipo de mina tiene, se le recomienda cuál es el producto, cómo lo debe utilizar. Es un producto que relativamente es mucho más económico que el azogue o el mercurio que conocemos. No lo persigue la ley, ni mucho menos. Lo que quiere decir que es totalmente ecológico, compatible con el medio ambiente, y aparte de ello, y aparte de ello, no contamina. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Bueno, en el siguiente aspecto, tenemos una visita acá donde queremos hacer una claridad como en son de advertencia. Por favor. Entonces, hace unos cinco años aproximadamente, conmigo trabajó un señor, un señor llamado Alfonso Garro. Posteriormente se hace llamar Luis Castañeda, o algo por el estilo. Este señor está escribiendo en redes sociales, de hecho, incluso en las mías, engañando a la gente, diciendo que trabaja conmigo. Yo hace cinco años no sé nada de este señor. Y he recibido llamadas donde califican a la persona como estafadora. Entonces, por favor, el señor hace más de cinco años, no trabaja conmigo, no tengo que ver con el señor. Hace ese mismo tiempo que no sé de él, ni dónde está, ni dónde vive, ni mucho menos. Entonces, si en alguna ocasión alguien trata de contactarlo a usted, o en mis redes sociales usted ve este nombre, por favor denuncie o haga caso omiso. De hecho, había hecho unas publicaciones la semana anterior en mis cuentas. Yo inmediatamente las eliminé, pero muy probablemente alguno de ustedes obtuvo ese contacto, entonces, para que lo tenga en cuenta. No tengo nada que ver con el señor, absolutamente. Entonces, simplemente hago claridad y advertencia de que no trabaja conmigo en lo absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien, nosotros vamos a ir entonces a una pequeña pausa comercial y ya regresamos entonces con la llave de los secretos, el tema que tenemos preparado para ustedes esta noche. Ya regresamos. ¡Gracias!